¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Ah, ¿no? ¿Qué? ¿Ponné... ¿Ponné? 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 ¿Chré? ¿Ponné? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hace? ¡No se v moles más! ¡Eroz! ¡Hala! ¡No! ¡Ey! ¡Vaduvá Rascal! ¿Qué te agradecemos? ¿Qué te agradecemos? ¡Vaduvá Rascal! ¿Qué te agradecemos, tu fases en el pek? ¡Vaduvá Rascal! ¿Qué te agradecemos tu mamas? ¿El azalejante? ¡Se acabe que te agradece! ¡Ey! ¡Ey! ¿¡Ey! ¿Vaduvá Rascal! ¿Vas a ver que te abrajas? ¿Vamos a ver los 그런데 con la coca? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Veterá! ¡Gracias! Ruiz cada vez, ¿es unños? ¿¡Mama! ¡Mapal dice, no? ¡Papal dice la madre! ¡¡Cardado, se leiga! ¡é, followed by the triggerります! Just tires me lift me Grill... ¡Su Staat! ¡Papal dice, se leiga es un chiaro... ¡Panangas an肯 han ne маш ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Sí, sí. ¿En qué señor? El señor, tu oscure. ¿Una gentestra la historia? La historia de la historia es un tema de un buen historia. Si, si te lo lleven. Me. No estamos condenados. ¿Se va? ¿Se va? ¿Eso? Ahoy muchos de los besos. ¡Esta, tardan más! ¡Deben, sino que me digan. ¿Se le dice en toda la familia, en toda la familia, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se han de muer? ¿No hay un rato, no hay un rato? ¡Ay! ¡Apujo! Cuando viene a la del del, ¡estamos a un rato meet! ¡Nos hablamos! ¡No hablo conmigo! ¡Apujo, te dijo, ¡no hablo conmigo! ¡No hablo conmigo conmigo! Yo tengo que estar seguro que nuestro camino. ¡Ah! ¡Apujo! ¡Esto te ha de sufrir! ¡Apujo! 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 ¡Apujo, no hablo conmigo! ¡Ya! ¡Apujo! ¡Apujo! ¿Cómo está? ¡No! ¡Aaúm! 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 ¿Yenné? 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 ¡Aaúm! 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 No, 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 no. No, no. Ya, ya, ya. ¿Todo? Si te lo dejo, no te lo dejo. ¿No? Ya. Si no, no, no. Ya, ya. ... ¡Adeno! 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 ¡Kate! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! adaca... ¡P Stefana, Pablo! ¡P poverty! ¡P ¡P Меня! ¡P Lord! Vá 8. Hola. ¿Vamos? Even la cuada as both. Ay. ¿ 或者 que se le des el Short ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la Value! ¡Eso es que sea. ¡Eso es que sea. ¡Eso es que sea. ¡Eso es que sea. ¡Mama! ¡Mama! ¡Eso es que sea. ¡Eso es que! ¡Es fin por la vida, ya está! ¡Eso es que ya está! ¡Eso es que si 구dere. ¡Eso, no? ¡Eso, no mejor de que haya llegado! ¡Mama! ¡No mejor de esta encerar! ¡We stuffed! ¡Ah! 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 Ah! ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a ver? Adiós. No, 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 no. ¿Quién me ha perdido? ¿Puedo entrar a ti mismo? ¿Puedo entrar? En каждый lugar. ¿Yo voy a ir? ¡Muchas gracias! ¿Por qué me puedo dar gracias? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor para que lo sea. Mejor para que lo sea, mejor para lo que Dios sea. Que corpo. Bueno, yo mejor para que lo soquemos. ¡Vamos! Juli, la transferencia reconoce. You can come to a office. Ya no tiene hotel. Ya utilizando la tarja... Hotel es un grupo de ей. Lo haciendo una comida para hacer un examinamiento. El copy de esto es hoy por上 que seatory, por favor me IMUNENTA! Los queohan los wastejantes, yo creo que no explico. Los tienes la prensula de mis Cruella recuerde todos tus rusos, malemos, ¿ resulta que estuviste ahí? Yo, quién quedaría en una estrada en una estrada en una estrada única? ¿qué 52? ¿sólo bakно? ¿Y qué hickes? ¡Partner! ¡Partner! ¿No? ¿Quién es el partner? ¡Parto! 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 ¡Lay! ¡Me me maga! ¡Puddiay! 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 ¡Para! 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 ¿Para! ¡Para! ¡Para! Don't worry! Sir, one minute, please. ¿Y ena ma? Señor, lo tienes, de la障ucidad. Y...Oh...I'm sorry. Sir, he's new to this place. No lo veía el plan de la casa. ¿Quiénes? Gracias por ver el alicón. Si te muera la larga de bengalúda, si te mueras, es una casa de connubes. Si me da un poco, tú tienes una casa. ¿Quiénes?! Si te mueras, tienes una casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Mamá, ¡kálas! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, si les wordes que jure el aparezco... Si haav KO has dado másOTH kennt que hemos quedado en 2000 cotés, nell Marguín... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! páginas, ¿ahora? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí, ¡ahora! ¡Ah! ¡ahora! 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 ¡Aquí! Ahora lo digo. ¡Kat ak ! Podo... Podo de tied building. Pod confusing. Podo de playground. Podo de dorando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡I see! Is it a real head? ¿Para que te leas diciendo? ¡Aquí hay que ir conmigo! ¡Amerika, London, Germany, ¿y dónde voy a ir? ¡Aunos! 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 ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? ¿Yas? ¿Leose? ¿Cómo se acaba? Cazamos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? No te explico, no te explico. Que se te! ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Que sirve? ¿Se que? ¿Se acesta! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo vemos... Por mi no, vestimos yo. Sí, me llamo. Ellos vienen de un digamos. Por eso están en avecos? Está WHiche se vienen, va. C聖. Seguro que llegamos aよ pasar. He 지� hablado con una soin способ storyrough. Pues f свare. Nunca Una vez, mi esposa, mi esposa, mi esposa se viene a la derecha. ¿Cómo se? No me hace nada. No me informe nada. No me informe nada. No, no. No me informe nada. No me informe nada. ¿Por qué no me informe? ¿Qué tal? Poder, vázame. ¡Suscríbete al canal! 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 … Mamá, ¿eh mamá? ¿Nadunca com Doctor? ¿Nadunca si GETA? ¿Nadunca Doctor, Doctor, ¿verdad? ¡Ama! Ana, Ana... Yo me he preguntado. Ana. ¿Dale? ¿Qué es lo que me ha dicho? Ay, ¿qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? No, usted se puede decir. No, usted está diciendo. No, yo le digo. Yo me he dicho que no me ha dicho. ¿Qué es lo que me ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡No! I love you. Ayyye! 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 I love you, Ayyye! Ah, un preciso y si, no. Ah, ¿amación? Es mi . ¿AEra, ¿a que esta? ¿Ve? La, 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 la.. La, 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 la la la... La, 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 la la la... La, 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 la la la... ¿Cuándo ya está? ¿Cuándo ya está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!